Hola que tal amigos, espero se encuentren muy bien y sean bienvenidos una vez más a su canal. ¿Cuánto gana mi youtuber favorito? Espero les guste y se queden hasta el final. Recuerden que la información mostrada en todos y cada uno de los videos es mera especulación y solo son cálculos propios de acuerdo a mi criterio, con el único fin de pasar un momento de entretenimiento. Con lo anterior no pretendo poner en riesgo la integridad de nadie. Hola que tal amigos, sean bienvenidos una vez más a su canal. ¿Cuánto gana mi youtuber favorito? En esta ocasión vamos a hacer el análisis de esta youtuber que me recomendaron. Sí, tenía ya la oportunidad de conocerla, pero no había visto su canal. Yo más bien la había visto en Facebook creo, la verdad no me acuerdo en TikTok, pero la verdad es sumamente interesante esta youtuber. No sé cómo se pronuncie su nombre, me voy a referir solamente a ella como la gringa King. Y bueno, muy interesante su canal y bueno, muchísimas gracias a todas aquellas personas que me están dejando sus recomendaciones. Recuerden que este es su canal, yo solamente hago los videos. Ustedes me dicen a qué youtuber quieren que traigamos por acá para hacer el análisis. Y bueno, también aprovechando, recuerda que aquí no solamente te digo cuánto gana tu youtuber favorito, sino te digo el por qué gana tal cantidad. Aquí vamos a comenzar con el análisis y antes recordarles o hacerles una cordial invitación, más bien a que se suscriban a mi canal, a que me busquen en Instagram y en Facebook. Me pueden encontrar como cuánto gana mi youtuber favorito. Se los voy a agradecer muchísimo también que me visiten por allá. Principalmente estoy subiendo muchísimos videos a Facebook y bueno, es especialmente para todos y cada uno de ustedes. También los invito a que activen la campanita de notificaciones. Y bueno, vamos a comenzar aquí con el análisis. La gringa acaba de subir un video. Me voy a referir así a ella con todo respeto. Obviamente, la gringa acaba de subir un video apenas hace un día. Ya tiene más de 40 mil visualizaciones. Se llama Nadando en un lago frío. Su segundo video más reciente se llama Video corto de trabajo en el rancho con más de 10 mil. La verdad que me cae muy bien. Es una mujer sumamente simpática y muy, muy agradable. Obviamente, también muy exitosa y con muchísimo talento. Trabajando duro en el rancho con ya casi 60 mil visualizaciones. Abriendo regalos con más de 33 mil. Guau, qué emoción. Con más de 18 mil reproducciones. Canoa con papá, Mónica y mi novio con más de 71 mil. Conocimos nueva mija con más de 76 mil. Pescando y haciendo caldo de respa para la familia con más de 46 mil. Así la pasamos en el rancho con más de 41 mil. Mi papá y mi novio y yo. Es que aquí como que le falló con más de 69 mil. Y bueno, esto es en relación a sus videos más recientes. Ahora vamos a ver cómo comenzó su canal. Y bueno, aquí podemos apreciar que al menos en YouTube subió su primer video hace un año. Tiene más de 37 mil visualizaciones. Su segundo video que vendría siendo yo creo que su primer video en realidad. Se llama mi primer video con más de 732 mil reproducciones. Este que dice la gringa video con más de 209 mil reproducciones. Un día en el rancho con mi novio con 1.1 millón de visualizaciones hace un año. Este Kaylee King en TikTok con más de 274 mil. Un día con la gringa loca con más de 774 mil. Kaylee King de TikTok contestando algunas con más de 307 reproducciones. Me están robando los videos con 186 mil. Ocho cosas de mí y cómo fue mi jueves con 166 mil. La familia en el rancho en el amor con más de 611 mil. Y bueno, es así como ella comenzó al menos su canal en YouTube. Vamos a ver cómo comenzó. Más bien, cuáles son sus videos más populares. Aquí podemos apreciar que su video más popular tiene apenas 10 meses. Se llama ¿Qué hago en el rancho con 1.6 millones de reproducciones? ¿Cómo es el rancho de la gringa loca con 1.5 millones hace 11 meses? Razón que dejé mi novio con 1.2 millones de visualizaciones hace 11 meses. 21 preguntas sobre mi relación con José con 1.2 millones. Un día en el rancho con mi novio y los animales con 1.1 millón de visualizaciones. Mi primer video con 732 mil. Dos gringas locas con 728. Mi novio y yo pasando tiempos juntos con 724 mil visualizaciones. Haciendo preguntas con mi novio José con 717 mil. La familia, el rancho y el amor con más de 611 mil. Y bueno, esto es en relación al análisis de la gringa King. Y vamos a ver ahora la información que nos muestra el portal de Social Play. Y aquí podemos apreciar que ella al día de hoy lleva en su canal. Ha subido 95 videos. Tiene más de 454 mil suscriptores. Aquí es cuando nuevamente les hago una cordial invitación a que se suscriban a su canal de la gringa King. La verdad que es una mujer sumamente agradable. Sus videos hacen o te invitan a que veas más de uno. Sería inevitable prácticamente que solamente vieras uno. La verdad que me cae bastante, bastante bien. Espero que tengas la oportunidad de ver este video. Te mando un cordial saludo y espero algún día tener la oportunidad de conocerte. Aquí podemos apreciar que ella tiene más de 24 millones de reproducciones en tan solo un año. La verdad que quiere decir que le está yendo bastante bien. Aquí no se puede apreciar en dónde se creó el canal. Está vacío. También el tipo de canal no se muestra. Se creó el canal al menos el 26 de diciembre del 2016. Pero bueno, no quiere decir que haya subido videos desde ese entonces. Entonces aquí también podemos apreciar que en los últimos días ha tenido solamente 3 mil suscriptores. Y digo solamente 3 mil suscriptores. Aquí podemos apreciar cuál ha sido el comportamiento en relación al número de suscriptores. Y tuvo una curva bastante, bastante alta. Posteriormente comenzó a bajar hasta el día de hoy que ha obtenido 3 mil suscriptores. Aunque últimamente subió el 50 por ciento. Aquí en relación al número de visualizaciones pasó prácticamente el mismo comportamiento en relación a las suscripciones. Pero bueno, las vistas también tuvieron un auge bastante interesante. Aunque últimamente en el último periodo también aumentó el 90 por ciento. Y bueno, al día de hoy tiene más de 900 mil visualizaciones. Con este dato vamos a hacer el cálculo. Recuerden mis queridos youtuberos que todo creador de contenido al menos en YouTube. Le pagan por el número de visualizaciones y no por el número de suscriptores. Aquí podemos apreciar que en promedio ella tiene el doble de visualizaciones versus el número de suscriptores. Quiere decir que al menos las personas que están suscritas en su canal. Al menos están viendo dos videos en promedio al mes de la gringa. Aquí vamos a hacer el cálculo mis queridos youtuberos. Sin antes recordarles que el cálculo que voy a hacer a continuación es mera especulación. No quiere decir que sea exactamente lo que ella esté ganando al día de hoy. Vamos a ingresar acá el número de visualizaciones que son 914 mil 918 visualizaciones que ella ha obtenido en los últimos 30 días. Lo vamos a dividir entre mil mis queridos youtuberos. Porque recuerden que YouTube le paga a cada creador de contenido por cada mil visualizaciones monetizadas. Es por ello que se tiene que dividir entre mil. Ahora este resultado que nos dio lo vamos a dividir nuevamente pero ahora entre dos. Tomando en consideración que probablemente solamente la mitad de sus videos estuvieran monetizados. O que bien que yo como usuario solamente vea la mitad del video o bien la mitad de los anuncios que ella le coloca a sus videos. Es por ello que se tiene que dividir entre dos. Y bueno ahora este número que nos resultó lo vamos a multiplicar por el CPM. Y bueno les recuerdo mis queridos youtuberos que el CPM es lo que YouTube le paga a cada creador de contenido por cada mil visualizaciones. Y va a depender mucho en donde se haya creado el canal. En donde estén viendo los videos. El tipo de contenido y que tan atractivo sea el canal y los videos para los anunciantes. Tomando en consideración los puntos anteriores. Puede que su CPM ronde los cuatro dólares por cada mil visualizaciones. Y les digo puede porque recuerden que es mera especulación. Puede que su CPM esté más arriba de cuatro o más abajo de cuatro. Es por ello que lo tomamos como una media. Y bueno también aprovecho para decirles que el CPM es un número que se está actualizando diariamente. Pero bueno vamos a darle igual. Y bueno según mis cálculos ella estaría ganando al día de hoy por tener más de 900 mil visualizaciones en un mes. Alrededor de mil ochocientos veintinueve dólares. Y aquí lo que tenemos que hacer mis queridos youtuberos. Es validar que este número se encuentre dentro de estos dos valores. Es decir que sea superior a los 220 dólares que nos dice Social Blade. Que es lo mínimo que puede ganar ella al mes con este número de visualizaciones. Pero debe de ser menor a los tres mil setecientos. Aquí como podemos apreciar este número se encuentra justamente entre estos dos números. Lo cual quiere decir que seguramente el cálculo esté muy apegado a la realidad. Lo que vamos a hacer ahora mis queridos youtuberos es convertirlo a pesos mexicanos. Sin antes aclararles que este ingreso es lo que ella estaría ganando al mes por tener más de 900 visualizaciones. Obviamente si ella tuviera más visualizaciones sus ingresos van a mejorar. Y obviamente si en caso contrario de que ella bajara el número de visualizaciones. El número de sus ingresos sería menor. Vamos a convertirlo ahora a pesos mexicanos porque les recuerdo que este canal está creado en la Ciudad de México. Y es por ello que hablamos en pesos mexicanos. Y bueno en pesos mexicanos serían alrededor de 36 mil pesos mexicanos. La verdad que es un número bastante bastante bueno. Sobre todo es un sueldo que seguramente muy pocas personas lo tienen aquí en México. Si ella estuviera en México seguramente creo que vive aquí en México. Pero bueno aquí también lo que tenemos que considerar mis queridos amigos es que este número, este cálculo no está libre de impuestos. Quiere decir que cualquier persona que esté creando contenido al menos en YouTube y aquí en México tendría que pagar alrededor del 35% del total de sus ingresos ante el SAT. Y digo debería porque no sé si todos los creadores de contenido que estén recibiendo ingresos al día de hoy hagan sus declaraciones. Pero bueno es una obligación. Vamos a, bueno los quiero invitar también mis queridos youtuberos después de todo este análisis a que se suscriban a mi canal. Si les gustó el video a que me regalen un like. A que me busquen en Instagram y en Facebook como cuánto gana mi youtuber favorito. A que se suscriban al canal de la gringa King. La verdad que es una mujer sumamente agradable y bueno también los invito a que vean cualquiera de mis otros videos que tengo en una lista de reproducción con más de 350 videos al día de hoy que estamos a junio del 2021. Muchas gracias y nos vemos en un próximo video.